Racing dejó pasar su mejor momento en el partido que fueron los primeros 30 minutos en los cuales Villar y Gómez por la derecha tenían facilidades para llegar al fondo pero nunca esos envíos desde el fondo encontraron bien parado y imposibilidad de definir a un jugador de la academia una sola vez llegó bien al fondo Valentín Viola, al centro, a la cabeza de Villar y la mano de Migliore evitó lo que era un golazo de Racing después se fue desdibujando el equipo de Merlo, Argentinos empezó a sentirse más cómodo le encontraba la espalda a los mediocampistas cuando Racing se adelantaba masivamente y le dio algunos avisos, al descanso llegaron 0 a 0 y en una de esas corridas del segundo tiempo, un lanzamiento hacia adelante falló Corbalán en un cálculo de pique y se le fue Rodrigo Gómez hizo la diagonal, fue acumulando defensores y en el momento exacto soltó el pase para Bollero que una vez que enfrentó a Zaja definió cruzado de zurda anotando un muy bonito gol para Argentinos tuvo una chance más el bicho de hacer un gol casi igual, Bollero no pudo definir y Racing tuvo las suyas, en un par vieto nunca definió bien parado, bien plantado y con la pelota en el lugar exacto y sobre el cierre Viola tenía que tocarla a 30 centímetros de la línea le puso el pie abajo, rebotó contra el travesaño y así Argentinos afó del peor momento en el partido que era la tormenta que había desatado Racing buscando el empate al final, cuando uno repasa los 90 globalmente, está bien que Argentinos se haya llevado 3 puntos de este estadio